En estas últimas horas en nuestro país ha trascendido que algunos candidatos han dado a conocer a qué partido representarán en las próximas elecciones. Y es que ahora a través de medios de comunicación se dio a conocer que el hermano de Belinda, Ignacio Peregrín, mejor conocido como Nachito, buscará ser diputado federal a través del partido. Juntos hacemos historia en la Ciudad de México. Este es el Muro de la Fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! A través de sus cuentas personales Belinda dio a conocer la candidatura de su hermano con un muy emotivo mensaje. Desde sus historias la cantante escribió No sabes lo que me llena de orgullo leer esto. Has trabajado tanto, he sido testigo de tu esfuerzo, dedicación y amor. Estoy orgullosa de ti, eres un gran hombre lleno de empatía por los demás. Vamos con todo mi Nachito. En su cuenta de Instagram, Belinda también compartió el perfil de Nachito, desde donde se puede leer la siguiente descripción. Candidato para diputado federal, por el distrito 15 Benito Juárez. Partido, juntos hacemos historia. Ignacio Peregrín, el hermano menor de la cantante Belinda, nació en 1996. Actualmente, a sus 24 años de edad, él es todo un empresario. Tan solo en 2014, Belinda junto con su hermano, inauguraron una cadena de restaurantes. Ellos han logrado abrir varias sucursales a lo largo de toda la capital del país. Incluso ellos se aventuraron e iniciaron estas sucursales a nivel internacional en Estados Unidos. Aunque el menor de los Peregrín, Shul, se ha mantenido bastante discreto en redes sociales. Hasta este momento Nachito ha logrado obtener más de 250 mil seguidores solamente en Instagram. Ahora que se dio a conocer su candidatura, Nachito también abrió otras redes sociales como Twitter, Facebook, así como una página web. A lo largo de los años hemos visto como en diferentes ocasiones Belinda ha estado involucrada en la política. En 2018, ella mostró públicamente su apoyo. Al entonces candidato para la presidencia, Andrés Manuel López Obrador. El ahora presidente de México en diferentes eventos públicos. Le ha agradecido a la cantante, asegurando que es una joven extraordinaria, quien ha apoyado su campaña a lo largo de diferentes ocasiones. Hablando un poquito más acerca de la vida de Nachito, esta no es la primera vez que se encuentra en el Ojo del Huracán. Tan solo en 2020, el hermano de la cantante vivió un gran escándalo. Pero, supuestamente rondaba por ahí una historia, que aseguraba que él había vendido unas fotografías íntimas en línea, a través de redes sociales. A través del programa Chisme No Like, con Javier Seriana y Elizabeth Stein, mostraba la conversación del empresario con un presunto cliente. A pesar de que en ese entonces se presentaron unas supuestas pruebas, ni Belinda ni su familia se pronunciaron al respecto. Ellos nunca confirmaron ni negaron la disqueventa de fotografías íntimas. Debido a la candidatura de Nachito, este tema nuevamente está surgiendo. Pero hasta el día de hoy no se ha mencionado nada al respecto. Probablemente más adelante Belinda nos platique un poquito más acerca de la carrera política de su hermano. Por esta razón yo te recomiendo que te quedes bien cerquita de nosotros, porque aquí, en el Muro de la Fama, con cualquier actualización ya sabes que con mucho gusto te haremos un nuevo video. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.